WESA, ¿QUÉ PASO? Bienvenidos a KeepTalking en el Nobidysplows que estoy acá con estos hijos de puta que me van a hacer explotar Solete, no se sabe mi nombre hijo de re mi puta Voy a ir a Córdoba a cagar la piña Sos falo Ah, ¿viste como te acordás? El falo y el kelio Así que vamos a ver este que dice Duplica tu dinero 5 minutos, 6 módulos y 3 fallos Ok A ver la puta madre Si muero va a ser su culpa, literal Ponele Lo estás manejando vos la bomba Ustedes me tienen que desactivar Bueno, a ver, hay dos secciones con cable Empiezo con la primera Hay 4 cables en total 3 son amarillos 2 y 1 es azul Pero hijo de puta Se fue un pucho ¿Cuántos cables hay en total? 4 ¿Hay más de un cable rojo? No, 3 son amarillos y uno azul 3 amarillos y uno azul, nada más ¿El último cable es amarillo? No, es azul Ok ¿Hay exactamente un cable azul? Sí Corte el primer cable Eso Listo Vamos al otro ¿Ya está? Sí Ok, dale El siguiente A ver Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cables Si no hay cables amarillos y el último dígito del número de cereales es impar Sí Sí, es impar Es impar Bueno, corta el tercer cable Eso, corta el tercer cable Bien Bien Ahora vamos a la letra esta Hay una que dice A, E A, E, bien, sí Después hay otra que es una E al revés con dos ojitos arriba Sí Ajá Después la cabeza de un nene Y después un tridente Es la cabeza del nene Mal Y después un tridente Un tridente Ok El tema que no sabría cuál es la cabeza del nene Es un círculo y dos patitas Un círculo con un coso peinado puede ser No será el símbolo omega No, no, es solamente un círculo No será el círculo omega Eso No será el círculo omega Ah bueno, entonces primero la E con los dos puntitos Sí Después la A, E Después el tridente ¿Tridente? No, la A, E No, A, E, tridente y... Sí, sí, no, está bien Vamos al siguiente Ahí de vuelta Hay dos botones Uno que dice detonar y es amarillo Y otro que dice mantener y es amarillo Ok Si hay más de una batería en la bomba y el botón dice detonar ¿Hay más de una batería en la bomba? Sí Y el botón dice detonar, presione e inmediatamente suelte el botón Listo Listo El otro es amarillo y dice mantener Ok Vamos, 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 vamos Si el botón es amarillo mantén el botón y ve a la sección soltar un botón pulsado, ok Tené el botón Blanco, blanco Blanco, soltá cuando el temporizador tenga un 1 en cualquier posición 5, 4, 3, 2, 1 Listo De vuelta con los números raros Primero Una X con una Y en medio Pero qué hijo de mil Sí Sí Sí, 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 entendí bien Un signo de pregunta hacia abajo Sí Después Una B y una T fusionadas Y un 6 Una B y una T fusionadas Una B con un bracito Sí, sí Y un 6 Y un 6 Ok, primero 6 Bueno, 6 Listo Vete 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 Like a XY Y decimos la pregunta ¡Sí! Soy el mejor Somos En todo caso somos nosotros vos No, esto es una mierda Pero yo les tengo que explicar detalladamente Detalladamente El N El N El N En serio Yo les tengo que explicar detalladamente La cabeza de un nene Les me decimos la Omega Sos un Bueno Es lo mismo Meme igual a Omega No me sé los nombres A ver Eso es para un meme Cinco minutos Cuatro módulos Tres fallos Iniciar A ver Con qué me contás ahora Hijo de puta Estoy preparado para lo que sea Mentira Mentira Total A ver A ver A ver Los cables Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cables Sí Ok ¿Hay cables amarillos? No ¿El último dígito del número serial es impar? A ver No, es par Ok ¿Hay exactamente un cable amarillo? No, no hay cable amarillo No Ah, ok ¿No hay cables rojos? Sí, hay tres cables rojos Ok Cortá el cuarto cable Cuarto cable Bien Simón dice Voy Voy yo, ahora yo Está titilando el verde Está titilando el verde ¿El número serial tiene una vocal? A ver A ver Número del serial Eh No No, no tiene vocal Bien Está titilando el verde Apretá el verde 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 Ahora hizo Verde, azul Eh, verde, amarillo A ver Verde Un daltonico Verde, azul, azul Verde, amarillo Amarillo Listo Ahora Gris violeta Le tiraban aquí Bueno Botón Dice abortar Y es blanco Ok Si el botón No ¿Es blanco? Sí Si el botón es blanco Si 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 hay un botón blanco Hay un indicador encendido Para la etiqueta CAR Tipo como coche en inglés A ver CAR En algún lado tiene que decir CAR Eh No, en ningún lado dice CAR Ok Eh ¿La etiqueta dice FRK? A ver No, no hay etiqueta Solamente está el serial Ok Fijate bien ¿No hay ninguna etiqueta? No Solamente el serial Bueno Tiene que tener Que tenga apretado Sí Y decinos que franja se prende Blanca El temporizador cuando esté en un uno En uno Listo Ahora Hay palabras Eh La palabra En grande arriba Dice vaya Después hay muchos botones Que dice ¿Esa? En la siguiente pregunta Otra Haya o vaya Claro Haya de Vaya de Vaya V V larga Y Ah Como la fruta Sí, una vaya Ok, vaya Apreta el de abajo a la derecha del todo ¿Cuál es el de...? No, pará No, 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 no El de abajo a la derecha del todo ¿Cuál es? ¿Qué dice? Esta Con acento en la E En preguntas ¿Esta? Ok Esta Eh ¿Esta con acento en la E Y sin una pregunta? Sí Ay, la concha de mi hermana No la veo Boludo Ah, esta, sí Ahí que está Acá tengo el código Decíselo Esta Sola Sin nada Sí Pues esta Tipo, esta con la E Con el acento en la E Y los signos de pregunta Sí Después ¿No está? No, no, pará No me sale Me sale esta con acento nomás Claro, primero es Tiene que pasar la parte de Vaya Después del de Vaya Le va a aparecer otra palabra Listo, dice ¿Cuál? ¿Listo? Sí Listo Eh... Ok, ya lo entendí Eh... Decime la palabra que diga Viste, Ale Viste que tenés dos líneas, ¿no? Con tres cada uno Sí, 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 sí Bueno De la segunda línea que está Que es la de la derecha De la derecha La segunda La segunda palabra La segunda palabra No sé con acento en la E No sé con acento... Rápido Con acento en la... Eh... No, no está No está Dale Dale Tipo sin ningún acento Así nomás No, no Bien Bien sí, bien sí Sí Bien Eh... ¿Cuál es la otra palabra? Bien Bien Arriba no sé Arriba bueno Y la otra columna Otra, esta con acento Y... ¿Seguro? No, pero decirnos la palabra de arriba No sé Arriba de bien, no sé con acento en la E Bien Eh... no sé... ¿Rápido? No Dale No Bien Bien sí Va, apretalo No Es lo primero que dije Bien Ay... 30 segundos Nada Nada Nada, eh... Eh... La segunda palabra de la columna de la derecha Arriba hacia abajo Ok, dice oc Oca 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 Así, oc Eh... dale No, no está... Ay... ay... 10 segundos ¿Dónde? ¿Dónde? Eh... no Bueno Eh... sí Dale click Si 3 segundos Ah, qué tema Que profesionales 3 segundos, la pura madre 3 segundos, 14 centésimas Nos podemos dedicar a esto, no pero... Sí, yo creo que nos vamos a la CIA. Sí, derecha. La próxima va a explotar, yo lo sé. Y sí. Esto es una mierda. Esto es una mierda, ya sabemos. Hasta ahora le hicimos todo bien. No hay forma de que esta siga bien. En vez de mouse tengo una bola de cristal. Sigue el ritmo, se llama. A ver. Tres minutos. Tres módulos. Tres fallos. Inicial. Ok. ¿Tres módulos nomás? Sí, pero tres minutos. Hay que ver cuál es módulo. Claro, capaz que el de... El código mor se nos va a matar. Está... No, a ver. Está en los cables. Dale, es decir, empezar acá, dale. Hay dos amarillos. Son en total. ¿Cuántos cables son en total? Cinco, cinco en total. Cinco. ¿El último cable es negro? No. Fantástico. ¿Hay un cable rojo? No. Perfecto. ¿No hay cables negros? Hay un cable negro. Bueno, corté el primer cable. El primer cable. Listo. Simón dice... Y está titilando el rojo. ¿Tiene o no una vocal? El código de serie. El número de serial. A ver. Tiene... No, no tiene vocal. Bien. ¿Cuál me dijiste? ¿El rojo? Sí. Azul. ¿Listo? A ver. A ver. Y... Rojo, verde. Azul, verde. A ver. Rojo, verde, azul. Azul, verde, amarillo. Azul, verde, amarillo. A ver ahora. Rojo, verde, azul, verde. Azul, verde, amarillo, verde. Listo. Y ahora, las palabras, la de recién. Próxima, dice, con acento de la O. Bien. La segunda palabra de la fila izquierda. Bueno. Bueno que es la concha de tu hermana. Bueno, boludo, dice. ¡Para! 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 Bueno, así normal si haces esto. ¡Sí! Ok. ¿Tiene una palabra que dice ¿Cuál? Con acento de la O. ¡Ay, parame! ¡No! ¿A dónde? Sí. La primera de todas es ¿Dónde? Con acento de la O. Sí. Poné ese. Listo. A ver, ahora... O-K-A-Y. O sea, O-K-A-Y escrito. O-K-A-Y. Segunda palabra de la fila derecha. Eh, está. Con acento de la A. Está. Acá. ¿Otra? Tipo, hay una palabra que dice otra. Sin nada. Ah, otra. ¿Dice otra? No, no, no. No dice otra. No sé. No. ¿Esta? Sí, sí, sí. Esta. Sí, sí. No, pero con acento de la A. Sí, sí, sí. Tocando. Hay 30 segundos. Y la palabra, nada. Nada. Segunda fila de segundo casillero. ¿Sí o sí? Decime qué dice. ¿Dónde es? No es. Así, no es. 10 segundos. No es. ¿Esta? Está, perdón. ¿Sin ningún acento? No, no, no. ¿No? Tampoco. ¿Otro? Sí. Tocala. ¡Oh! ¡Un segundo 23! La próxima flota. Un segundo. La próxima milisegundo. Claro. Centésima. Trama la fórmula 1, muchachos. Un segundo 23. La concha de su madre. ¡Qué puta tensión! La concha de su madre. No hay forma. Espera. Estoy respirando. Sentió de acá la bomba. Lo sentí de verdad. I keep breathing and nobody dies. Bien. Hice la sección 1 y la sección 2. Y bueno, gente. Si quieren otro episodio de Keep Taking a Not Mod Explodes, reviste el botón de like, dejen un comentario y a todas esas cositas. Suscribite aquí va la campanita. Nos vemos. Un saludo.